El paso por esta colonia es un verdadero dolor de cabeza para los conductores. Aseguran que incluso los peatones tienden a caerse por el mal estado de la calle. Hay dos clínicas de atención médica de ELIS y una oficina del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Aquí los usuarios también sufren las consecuencias del lugar. Bueno, que las calles están desechas. No le ponen atención al mantenimiento de las calles. Sí, se dañan todo lo que es abajo, las tijeras, todo, se frían las llantas, todo eso. Pues aquí se encuentran dos centros de salud y las calles se encuentran muy deterioradas. Pues entonces es un llamado a que venga a ver y a ver qué puede hacer para mejorar la forma de que puedan moverse mejor los pacientes que se dirigen a estos centros de salud. Los habitantes aseguran que el alcalde no quiere brindarles apoyo y por eso hacen la denuncia a través de teleprensa. Esta es la colonia más cara de mexicanos, él comenta, y por eso es que no la repara. Reiteramos nuestro compromiso con los salvadoreños. Teleprensa Responde está a su disposición. Puede marcar al 2559-3333. Los habitantes de la colonia Palmira le piden a su alcalde que por favor le repare la calle, ya que el lugar es intransitable. Recuerde que Teleprensa escucha, Teleprensa observa y Teleprensa responde. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín.